¡Gloria a Dios! 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 Vamos a la primera lección de hoy, estamos listos para recibir la Palabra de Dios. Ubique su Biblia por favor en Lucas capítulo 24, desde el versículo 25 hasta el 49, será el primer estudio que tendremos hoy en este matutino. Repito Lucas capítulo 24, desde el versículo 25 hasta el 49. Y lo vamos a hacer bajo la autoridad del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Pastor Enri Aldana, nos da lectura. Entonces él les dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ¡Quédate con nosotros porque se hace tarde! Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ¡Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón! Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¡Paz a vosotros! Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Sagrado texto de tu palabra, Santa Biblia, cuando nos corresponde la primera enseñanza del día de hoy, nuestros oyentes televidentes están con el corazón preparado para tomarle el pan vivo. Porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que seamos instrumentos escogidos para llevar esta palabra que impacte a ellos y a nosotros también. Use a mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, con palabras reveladas, el rema de Dios venga a su vida y nos nutra con esa palabra preciosa. Igualmente al grupo de pastores que nos acompañan esta mañana. Oh Padre eterno, te lo ruego, en el amoroso nombre del resucitado, en el amoroso nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y nosotros tu pueblo decimos, ¡Amén! Toda la gloria sea para el Señor, cuando los judíos están hablando, de repente tienen la conversación y se preguntan de qué estamos hablando, cuál es el tema, por eso yo enfatizo que es muy importante tomar en cuenta el título de la lección. Hemos anunciado a través del internet a todas las naciones que durante esta semana vamos a estar, dale que dale, dale que dale, martillando sobre las apariciones de Jesús de Nazaret. Cómo se le aparecía a sus discípulos aquí, allá, a un grupito, a uno, a dos, a tres, primero a las mujeres. ¡Amén! Se iba apareciendo el Señor, siempre, las más alborotadas son las mujeres, las más alegres, las más avispadas. Usted quiere que se riegue la noticia en toda la familia, dígaselo a una mujer. ¡Ay, ay, ay! Esas no tienen pelo en la lengua, esas son como el panorama, panorama universal. Sale, ¡uh! Pues se riegan inmediatamente la noticia. A las primeras que se les apareció Jesucristo fue a las mujeres. ¿Qué hicieron las mujeres? No hicieron lo que hizo Pedro. Ayer estudiamos que las mujeres corrieron a decírselo a los apóstoles y ellas pensaban, ellos pensaban que estaban fuera de decir. Ustedes lo que están es locas. Así le decían, así le respondían. Pero Pedro, que era muy avispadito, así como mi Juan, Pedro arrancó a correr para ver si era verdad lo que estaban diciendo esas mujeres. Pedro corrió y dice la Biblia que llegando, vio el sepulcro y no encontrando a Jesús, se regresó a su casa. Mira la diferencia entre las mujeres y San Pedro. San Pedro se fue a su casa como si no había pasado nada. A lo mejor se robaron el cuerpo del Señor. No le dio, amados hermanos, la importancia que tiene la resurrección de Cristo y las apariciones del Señor. Las mujeres dieron testimonio. Nosotros lo vimos. Él se nos apareció. Él nos habló. Y nos dijo que le digamos a ustedes que se vayan a Galilea y ahí lo van a ver a él. Ellas predicaron. Pedro, calladito, vio la tumba vacía y se fue a su casa. Mire, demasiado misericordioso es el Señor que nos soporta a nosotros tantas loqueras que cometemos. Mira cómo les habla el Señor con una autoridad tremenda aquí en el versículo 25. ¿Sabe cómo los llamó el Señor? Insensatos. Los llamó. ¿Qué sentiría usted si alguien le dice, tú lo que eres es un insensato? Insensato quiere decir que no tienes eso. Un cabezahueca. Así le dijo Jesucristo a los discípulos que iban camino hacia Inmaú. Versículo 25, entonces, él les dijo. ¿Cómo les dijo él a los que iban camino hacia Inmaú? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh, insensatos. Ustedes lo que son es una cabezahueca. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciese, oiga, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario, no lo habían dicho los profetas, los profetas no habían dicho eso y él también no se los dijo a ustedes. Insensatos, cabezahueca es lo que son ustedes. Así le dijo el Señor. Hermanos, pero con una autoridad tan grande que ellos se quedaron petrificados, como el quien dice. Bueno, si él lo dice, así será. Pero ellos no sabían que era el Señor. Ellos no sabían que era Jesucristo que les estaba hablando. Cabezahuecas, insensatos, tardos de corazón. Ustedes son unos retardados de corazón. No era necesario que el Cristo padeciera. No lo dijeron los profetas. No lo dijo también el mismo Jesucristo. Dice, versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. ¿Qué les declaraba? En todas las escrituras lo que él decía. Les declaraba en todas las escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas. Por ejemplo, Isaías es un profeta, amados hermanos, que hizo una silueta completa, una radioscopia de los sufrimientos de Jesucristo el Mesías. La Biblia dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, le dimos la espalda. Como cordero fue llevado al matadero, manso y humilde. Jesucristo empezó a predicarle a esos dos discípulos y a recordarles todo lo que decían los profetas acerca del Salvador del mundo. Ay hermanos, ellos oían aquello como que estaban sonámbulos, como sonámbulos. Ellos iban caminando, iban oyendo aquello, pero yo creo que la mente de ellos estaba en el fracaso. Bueno, lo que él dice sí es verdad que está escrito, pero nosotros vimos cuando lo matamos. Nosotros vimos cuando lo mataron. Y nosotros vimos también que por allá lo desguindaron y se lo llevaron, pero ¿pa' qué se dejó matar? Nosotros creíamos que él iba a libertar al pueblo de Israel. Creíamos que él iba a dar un golpe de estado. Después que caminó sobre las aguas, le dio la vista a los ciegos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, hizo correr a los paralíticos, multiplicó los panes y los peces. Y con tanto poder que tenía, se dejó amarrar, lo golpearon, le disfiguraron el rostro, bañado en sangre, coronado. Ellos estaban pensando en el fracaso, en los sufrimientos, en los clavos que le metieron en las manos. La corona de espina, bañado en sangre. Nosotros vimos cuando él murió. Sí, este está hablando muy bonito. Ellos no sabían que era Jesucristo que les estaba hablando. Nosotros vimos cuando se murió todo lo que este está diciendo. Sí, así está escrito, eso lo sabemos nosotros. La Biblia es la historia de Israel. Y así como nosotros los venezolanos conocemos la historia de Venezuela, los judíos conocen la Biblia como un libro de historia, como la historia de lo que sucedió. Ah, pero si ellos hubieran entendido que era el mismo Cristo, el Mesías, hubieran caído de rodillas a los pies del Señor. ¿Sabe que hoy Dios nos está hablando a través de los matutinos? Amén. ¿Sabe que Dios nos está hablando a través de esta palabra? Es el mismo Cristo el que está hablando. Es el mismo Mesías el que nos está recordando las cosas que estaban profetizadas y que sucedieron conforme con las Escrituras. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que decían de Él. Todo lo que decían acerca del Mesías, Él se los iba declarando. Era necesario, estaba escrito que iba a ser vendido por 30 piezas de plata y lo vendieron por 30 piezas de plata. Estaba escrito que iba a ser coronado con espinas, que le iban a escupir el rostro, que le iban a desnudar las ropas, que las iban a rifar, que le iban a dar puñetazos, que lo iban a colgar entre dos malhechores. Era necesario que todo eso se cumpliera. Les va hablando. Pero ellos, amados hermanos, es como las personas que están en el culto y están mandando mensajes en el telefonito o el enamorado está pensando en el muchacho atlético o la muchacha está pensando en el joven atlético o él está pensando en aquella de ojos robacorazones. Y está en el culto, pero no disfruta el mensaje. No recibe la palabra del Señor porque está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. ¿A dónde está usted en este momento? ¿Está aquí con nosotros? ¡Cielito, estás aquí con nosotros! ¡Amén! Mira cómo dice, mira cómo dice mi último versículo, que es el versículo 28. Díganlo conmigo, dígan el 28 conmigo. Llegaron a la aldea a donde iban. Llegaron a la aldea a donde iban. El trayecto se les hizo cortico, cortico. De Jerusalén a Enmaús hay 15 estadios, mis amados hermanos. Sin embargo, el trayecto se hizo cortico, cortico, porque cuando uno está oyendo la palabra de Dios en la presencia del Señor, hermano, es como si nos desconectáramos con el tiempo. En la presencia del Señor, las horas se van sin sentir. Por eso dice la Biblia que delante de Dios, un día es como mil años. Y mil años es como el día de ayer. ¿Qué pasó? En el versículo 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban. Y qué pasó cuando llegaron a la aldea, a donde iban a la aldea de Enmaús. ¿Qué pasó? Él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Los dejó a ellos ahí plantados y él siguió caminando. ¿Qué pasó cuando él siguió caminando? ¿Será que ellos lo dejaron así que se vaya? ¿Acaso esa palabra puede volver vacía? ¿O esa palabra tiene vida? ¿O esa palabra es como un fulminante? ¿O esa palabra es como una dinamita? Que una vez que se recibe, de repente, ¡pah! Explota. Aleluya. ¿Qué pasó cuando él hizo como que seguía su camino? Tú estás ahí, cielito. Amén, amén. ¡Bien! 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 Y esta gente venía escuchando ese mensaje tan poderoso. ¿Sabe que escuchar toda la escritura, lo que explicó Jesús de los profetas, narrándole toda la gran verdad, hablándole esa palabra, que luego nosotros, más adelante vamos a entender, que ellos mismos dicen que les ardía el corazón, sentían fuego, iban camino a Emaú, cansados, desorientados. ¿Cómo es posible que estas cosas hayan sucedido? Era el profeta, era nuestra esperanza, se murió, lo crucificaron. Ahora, ¿dónde está nuestra esperanza? Llenos de desánimo, pero la palabra trae efecto, no es mi palabra y hará lo que yo, para la cual yo lo envié. La palabra de Dios es vivificante, la palabra de Dios es vida, y ahí estaba Jesús, hablándole la palabra. Y entonces, cuando vieron que Jesús se iba, dijeron, no, no, la bendición de Dios no se puede perder, no, Señor, porque si no la agarras, tú la vas a agarrar al otro. Venga pa' acá, venga pa' acá. Y dice la Biblia en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Usted no va para ninguna parte, usted no continúa su viaje, nosotros queremos su bendición, nosotros queremos seguir oyendo, esa palabra está muy buena, esa palabra está gloriosa, yo la necesito. vengase Jesús, vengase y quede. Ellos no sabían que era Jesús, pero usted sí sabe que Jesús es el que está hablando con nosotros en esta mañana. ¡Gloria a Dios! 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 Y lo llamaron y le dijeron, quédate con nosotros, dos discípulos, por esas calles polvorientas, camino a Emaú. La tradición dice que Emaú significa aguas calientes, aguas calientes significa a Emaú, Emaú, de tal manera que ellos no tenían ya las aguas ardientes, tenían el corazón ardiente, bendito sea el Señor. Y le dijeron a mi Cristo, mira, quédate con nosotros, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hermano querido, la Biblia dice que el que busca haya, el que toca, le será abierto. Ellos estaban diciéndole al Señor que se quedara, el Señor está interesado en el que busca, buscadme y me hallaréis. Dios no está interesado en personas que ni le ponen cuidado a Dios, pero si usted está en el matutino y usted está sentadito en el televisor, mirando y oyendo la palabra, el Señor dice, este está interesado en mí, lo voy a bendecir, lo voy a cambiar, le voy a solucionar todo el problema. ¡Yo soy Jesús! ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria a Dios! 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 El poder que hay cuando el hombre se decide a decirle a Jesús quédate con nosotros y esto es importante, esto es un sistema de prevención, ellos estaban preocupados por el hombre que iba camino en la noche, ya estaba llegando la tarde y ese es un llamado para muchas personas que buscan a Cristo demasiado tarde o no demasiado tarde sino cuando están envueltos en problemas y el cristiano busca a Cristo cuando esté vuelto el problema hay que buscarlo hay que vivir preventivamente buscando al Señor y muchos dolores que nosotros podemos pasar son cambiados por el Señor porque buscamos, buscamos porque el que busca haya bendito sea el Señor y dice la escritura y esto es bueno oiga cuando los hombres le dijeron y a mí me parece a hoy que como Jesús le narró toda la escritura quizás le habló de los ángeles que fueron a destruir a Sodomia Gomorra y que escucharon cuando Jesús le dijo mire recuerden cuando estaba los y el mundo iba a ser destruido yo vengo a salvar el mundo y luego llegó y agarró a aquellos ángeles y los obligó ellos dijeron no, este hombre habla mucho porque es importante cuando usted oiga la palabra ponerla en práctica no dejaron que Jesús aprendieron a través de Moisés de la hospitalidad se está colocando la noche véngase para acá y Jesús cuando lo llamaron que bueno esto si me gusta a mí dice entró pues a quedarse con ellos Jesús no está indiferente al llamado de nadie si lo llama el borracho si lo llama el brujo si lo llama el hechicero si lo llama el adultero si lo llama el fornicario si usted llama a Jesús él está atento la Biblia dice que él está atento bendito sea el Señor gloria a Dios hay gente hay gente que se aparta y dice no no Dios no me va a perdonar Dios no me va a ayudar yo estoy perdido el amigo mío es un mecate estoy desesperado que hago Jesucristo está ahí dispuesto él vino a morir por nosotros la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces abre su boca cerca de ti está la palabra en tu corazón que si creyeras que Jesús resucitó entre los muertos será salvo permite que Jesús entre a tu lugar no cambies el dial de la televisora y de la radio usted taxista que va no cambia para poner merengues y poner reggaetón esta es la palabra del Señor deje que Jesús entre a su carro deje que Jesús entre a su oficina deje que Jesús entre a su corazón deje que Jesús entre a sus labios que Jesús entre por los oídos usted viva diferente porque eso es lo que se vive cuando entramos con Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oiga esto agárrenme porque a mí me gusta esta es la parte bíblica que a mí me gusta todo este camino de Mahú es una experiencia de recibir el mensaje pleno revelador por Jesucristo dos hombres en el camino que nos enseña a nosotros que no tenemos que menospreciar a nadie si tenemos una congregación con un solo creyente hay que predicar con las mismas ganas y si tenemos dos predicamos con las mismas ganas porque estamos hablando de rey de reyes y señor de señores yo estoy al frente de una cámara y yo sé que usted me está oyendo y Dios le va a bendecir en esta mañana pero oiga la palabra que hay para usted dice y aconteció ya Jesús entró que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio que buena noticia para nosotros Jesús lo hace todo Jesús se sentó agarró el pan lo bendijo lo partió y se los dio usted lo que tiene es que abrir la boca las bendiciones de Dios están completamente a la orden ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario cuando murió por usted y por mí no hace falta sino solamente reconocer abrir la boca y decir yo me como ese pan yo me como ese pan Jesús está bendito toda la palabra está bendita aprovéchela hoy 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 porque Cristo quiere salvarle verdad monopuerta amén muy bien muy bien que dice le dice que cuando Jesús sentado con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y les dio dice que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas el desapareció de su vista aquí en los matutinos nosotros partimos el pan un pedacito para el hermano puerto un pedacito para mí un pedacito para Juan un pedacito para los pastores y todo le damos a cada quien un pedacito para que se le abran los ojos y diga verdaderamente Jesucristo resucitó verdaderamente no está en la tumba verdaderamente él viene a la tierra por segunda vez él es grande él es poderoso y se les van a abrir los ojos del entendimiento para que usted comprenda que hay alguien que le ama y murió por usted en la cruz del calvario que poderoso es la palabra de nuestro señor y salvador Jesucristo y ellos oiga bien lo que dice el versículo 32 y ellos se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras Jesús hablaba la escritura pero cuando Jesús predicaba el corazón de aquellos hombres ardía que sucede cuando usted predica la gente se le duerme la gente se llena de tristeza o la gente siente en su corazón el fuego del poder del espíritu santo de Dios siente que tienen que oír más siente que tienen que buscar más la palabra del Señor recuerde no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios un corazón ardiente un corazón tremendo y luego sintieron que el Señor se le desapareció ahora que hacemos vamos a dormir como hizo Pedro cuando fue y vio los lienzos y se fue a su casa maravillado Dios no nos llamó a nosotros para ver lienzos Dios no nos llamó a nosotros para ver ángeles nos llamó para ver la gloria de Jesucristo el resucitado bendito sea el Señor gloria a Dios continuamos con la palabra de nuestro Dios Jesús ahora aparece a sus discípulos a puerta cerrada mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros mientras ellos aún hablaban de estas cosas hay algo maravilloso y es cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios cuando nosotros compartimos de lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque lo que va a impactar es lo que usted predica de Jesucristo eso es lo que va a romper la ligadura eso es lo que va a producir el milagro por eso es que cuando los discípulos predicaban luego acontecían señales acontecían milagros pero por qué porque ellos hablaban de Jesucristo ellos hablaban de la resurrección de Cristo ellos hablaban de que Jesucristo se les había aparecido por lo tanto el Señor tenía la capacidad de desaparecer y aparecer recuerde que la resurrección de Cristo no fue igual que la resurrección de Lázaro Lázaro resucitó si resucitó pero él no podía aparecer y desaparecer en cambio que en Jesucristo hay una facultad diferente porque Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios y él puede aparecer y desaparecer él puede estar en todas partes a la misma vez él es unipotente es unisciente unipresente Jesucristo es todopoderoso y dice aquí que Jesús se puso en medio de ellos Jesucristo se puso en medio de ellos y la palabra maravillosa que les dio fue paz sea paz a vosotros paz a vosotros es que cuando estamos hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo él se va a aparecer es que cuando estamos predicando la palabra del Señor Jesucristo él se va a aparecer y va a ser señales y va a ser milagros posiblemente usted que está viendo estos matutinos usted está recibiendo restauración usted está recibiendo un milagro usted está haciendo se le está esclareciendo su entendimiento es que usted está recibiendo una palabra que le está reconfortando por dentro que le está llenando de alegría que le está haciendo ver que hay un Cristo maravilloso por eso es que es importante lo que nosotros estamos haciendo en estos preciosos matutinos porque el Señor está abriéndole el entendimiento a muchas personas que desconocían lo que era el Evangelio y ahora con esta bendición que tenemos muchas personas se les va a aclarar el entendimiento y van a decir verdaderamente Jesucristo ha resucitado verdaderamente Jesucristo da vida verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios mire lo que dice el verso 37 entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu ellos en vez de recibir al Señor y aceptarlo como lo que es Él aquí en este momento se declinan por el temor el terror porque fue que Jesucristo nos tocó la puerta Él entró ellos estaban hablando de Él Él entró y apareció en medio de ellos y entonces ellos se atemorizaron y creían que estaban viendo un fantasma así como cuando vieron que Jesús venía caminando sobre las aguas ellos dijeron un fantasma pero no es un fantasma es Jesucristo no es un espíritu es Jesucristo 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 amigo que me está escuchando en este momento hermano es Jesucristo está vivo Él es una persona real Él vive para salvar tu alma Él vive para restaurar tu entendimiento Él vive para darte vida Él vive para que tú tengas paz en el hogar Él vive en tu vida Él vive y si usted lo recibe amigo si usted lo acepta en su corazón su hogar va a ser diferente su vida va a ser diferente su manera de pensar va a ser diferente si usted lo reconoce si usted lo deja entrar en su corazón usted va a ser una nueva criatura usted va a vivir alegre usted va a vivir gozoso usted va a tener una esperanza usted va a tener una vida diferente Dios le bendiga y Dios le guarde gloria a Dios 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 aleluya Dios bendiga Dios bendiga pues a todos los que nos escuchan los que nos ven por los diferentes medios Dios bendiga a toda la gente de Cabimas del Zulia que el Señor les bendiga toda la misión Cabimas 2 y a todas las misiones del Zulia que Dios les bendiga me corresponde el versículo 38 del capítulo 24 como decía el hermano puerta hay que seguirle diciendo a la gente estamos hablando de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo que tema tan importante nos dice pero él les dijo porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos fíjense que ya el Señor en el versículo 25 les dice insensato tardos de corazón todavía se les aparece camino a Emmaú habla con ellos conversa con ellos y todavía ellos después que él desaparece y les reconocieron entonces todavía cuando se les vuelve a aparecer y les dice Shalom Ubrajá paz a vosotros ellos todavía están allí turbados ellos allí se sienten turbados se sienten que no tienen todavía esa capacidad esa capacidad para entender para visualizar y para caminar en lo sobrenatural recordemos también que los discípulos era primera vez que pasan esta experiencia cuando el Señor muere ellos ni siquiera recordaban que iba a resucitar al tercer día ellos no recordaban nada de esto todo esto se les había puesto como la mente en blanco se les borró toda la memoria de su computadora allí en su mente no entendían no sabían nada y esta es una de las razones que ellos cuando ven a Jesús cuando ya le reconocen todavía están turbados es difícil una persona que anda caminando en la carne entender las cosas del espíritu es difícil caminar el espiritual con el carnal es muy difícil caminar el que camina en lo sobrenatural con alguien que anda caminando en lo natural para ellos lo natural era se murió Jesús y ya se acabó se va a convertir un poco de hueso de gusano se acabó Jesús pero no él había dicho yo voy a morir pero voy a resucitar y se está presentando ahora delante de ellos con pruebas indubitables y les dice ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos todavía ellos no acababan de meterse en la línea de lo sobrenatural todavía ellos no entendían no conocían no sabían y cuando les reconocen que él ahora se aparece y les saluda ahora él les dice mira mis manos y mis pies que yo mismo soy parpá y ve ellos para ellos decían es un espíritu es Jesús pero anda como en el espíritu se desaparece de repente entra sin tocar las puertas entra por las paredes traspasa las paredes es algo algo que nosotros nunca hemos visto pero es como un espíritu es algo y él les dijo no, no es un espíritu vengan acá muchachos vengan acá discípulos metan sus manos aquí toquenme yo soy de carne soy de hueso no como esas apariciones que por allí se ven que apareció fulana que apareció este que apareció por aquí pero nadie los ha tocado nadie les ve que tienen carne que tienen hueso porque esas apariciones así como son apariciones también son desapariciones pero no vienen de Dios pero el Señor Jesucristo les dijo toquenme yo soy yo mismo soy toquen mi carne toquen mi hueso toquenme miren mis heridas mírenme no, no soy un espanto no soy un espíritu que anda por ahí espantando yo mismo soy el que estuve con ustedes el que vive por los siglos de los siglos el que es y el que había de venir yo mismo soy les recalcaba yo mismo soy toquenme que yo mismo soy el que estuve con ustedes tres años y medio enseñándoles hablándoles el Salvador el Redentor yo mismo soy ese mismo soy que se le apareció a Moisés allí en la zarza cuando el Señor le dio Moisés yo soy el que soy yo mismo soy ese mismo soy está aquí hablándote a través de nosotros muchos de repente quieren ver la figura la imagen de Jesús de Nazaret tal y cual como la vieron los discípulos pero él ahora nos habla a través de su palabra a través de los pastores de los ministros de los evangelistas a través de las ovejas a través de la iglesia a través de los matutinos él te está diciendo yo mismo soy yo mismo soy aleluya gloria a Dios no andes por allí buscando a Dios por los rincones no andes buscando a Dios por los extremos a Dios se busca por el centro de su palabra con la verdad con la verdad genuina que él nos ha dejado acá en las escrituras él te está diciendo apártate de la idolatría de la hechicería de la brujería apártate del pecado de la fornicación del adulterio de la mentira del robo del hurto del atraco apártate de todos esos pecados y ahora comienza a servirme métete en lo sobrenatural aquí en la palabra yo mismo soy te está diciendo el Señor yo mismo soy para ti será imposible cambiarte para ti será imposible abandonar esa vida de pecado para ti será imposible que de repente metido en una cárcel en un retén que vas a cambiar es imposible pero cuando tú aceptas al Señor Jesucristo tu vida va a cambiar sobrenaturalmente la gente se va a quedar poliplasmada no va quizás a creer ese era si ese era pero como fue que te cambió me cambió el Cristo de la gloria el yo mismo soy Jesús de Nazaret el que vive por los siglos de los siglos el que murió pero al tercer día resucitó ya no está en una cruz ya no está en una tumba ahora anda con nosotros ahora te habla ahora te dice ahora podemos escuchar su voz podemos sentir su presencia y no con un cuerpo limitado como en aquel entonces ahora en él opera la omnipresencia de Dios que puede estar en todos los lugares del mundo así como de repente vemos a la internet que en todos los lugares del mundo donde está la señal allí va los matutinos allí va la presencia de Dios bueno la presencia la omnisciencia de Dios es más poderosa que quizás la internet él puede estar aún donde no llega la internet allí llega la presencia de Cristo allí está el Cristo de la gloria para cambiarte para transformarte y para decirte yo mismo soy paz a vosotros te está diciendo el yo mismo soy que Dios me les bendiga que Dios les bendiga me corresponde el versículo 40 y 41 estamos estudiando y viendo las apariciones de Jesús dice el versículo de la siguiente manera y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer bueno que Dios les bendiga vemos hermanos que estamos viendo a unos discípulos que están entrando a la era de la transformación podríamos decir porque Jesucristo está resucitado Jesucristo resucitó de aquel hombre que vino a la tierra y se hizo carne para entender a los hombres hoy está transformado en un cuerpo espiritual celestial algo del cielo bueno y eso los discípulos no podían entenderlo porque estaban pasando una etapa como una metamorfosis para ellos porque no lo entendían nosotros vemos que en el 31 dice que el señor le abrió los ojos para que ellos se entendieran y vieran lo que estaba sucediendo y aquí se les presentó y le dijo mira mis manos mira mis manos mira mis manos al corazón al corazón de la tierra pero que ahora estaba vivo estaba resucitado porque allí estaban sus heridas en sus manos en sus pies y le dijo tocame mira yo soy el que he resucitado ahora estoy con vosotros que bendición que bendición es esta cuando Jesucristo hoy se presenta a nosotros los hombres y nosotros le tenemos hoy vemos nosotros Jesucristo en los hermanos en los pastores pero usted amigo tendrá que venir al señor para que usted sea uno de ellos también Jesucristo les dijo tenéis algo de comer quiere decir que Jesucristo era un hombre que estaba allí resucitado y que come veremos a Jesucristo comiendo un pescado comiendo miel Jesucristo hoy está en nosotros y hoy está en los matutinos y se los estamos presentando a ustedes los amigos que le reconozcan como su único suficiente salvador el tiempo se está acabando Jesucristo viene a la tierra por segunda vez pero usted donde está cuando el venga tiene que aceptarle al final estaremos haciendo esta oración para que usted se salve Dios le bendiga gloria a Dios 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 bueno mis hermanos esto está aquí glorioso en esta preciosa mañana donde se está tocando el tema de las apariciones de Jesús después de haber resucitado yo considero que si Jesús hubiera resucitado pero no se hubiera aparecido a la gente después mira de alguna manera pues la gente estuviera diciendo tal vez que no resucitó o no fue así pero vemos que el Señor se apareció en varias ocasiones en diferentes escenarios y a diferentes grupos de personas durante 40 días con pruebas indubitables que Él había resucitado es como cuando alguien se sana a veces hay muchas personas que reciben la sanidad pero nunca entran al testimonio se quedan callados y fueron sanados de cáncer de sida de enfermedades diversas pero se quedan callados enmudecidos entonces ese milagro no glorifica al Señor de alguna manera porque tú te encierras allí no comience a hablar comience a testificar y a gritar a los cuatro vientos que Jesucristo te sanó si el Señor te sanó en el matutino díselo no solamente lo mandas aquí al texto cuéntaselo al vecindario anda a la iglesia al vecino a la familia como Jesús le dijo a aquel hombre en Gadara le dijo ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo entonces estas apariciones de Jesús pues glorifican magnifican y dejaron por sentado de lo que sucedió aquella gloriosa mañana aquel domingo a tempranas horas de resurrección de Jesús amados hermanos fue pues lo que Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá el texto que me corresponde el verso 42 y 43 dice entonces le dijeron le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos fíjense esto aquí estamos viendo a Cristo pidiendo a estas alturas en el texto que acaba de decir nuestro hermano a estas alturas a pesar de que Jesús les había mostrado las manos los pies le dijo palpad ved sin embargo dice que ellos todavía no creían ellos de gozo no lo creían entonces Jesús apeló a un nuevo recurso dijo denme algo de comer vemos a Jesús pidiendo y esto es importante porque en varias ocasiones Jesús pidió por ejemplo vemos a Jesús a orillas del pozo de Jacob diciéndole a aquella mujer dame de beber cualquiera puede decir porque tiene Dios que estar pidiendo si Dios es Dios lo tiene todo de él es el cielo la tierra el oro la plata porque él tiene que pedir sin embargo vemos a Jesús allí pidiendo le dijo a aquella mujer dame de beber pero había un propósito ella era que él le iba a dar le dio el agua de vida eterna vemos a Jesús en el calvario crucificado dijo tengo sed en otras palabras denme en agua tengo sed y la gente en aquel momento en vez de darle agua un sorbo de agua para paliar su sed en aquel momento agónico lo que le dieron fue hiel y vinagre una esponja empapada con hiel y vinagre que desagradable que cosa tan tan tremenda pero aquí después de resucitado frente a unos discípulos incrédulos que no salían del asombro y no terminaban de entender y creer que él había resucitado Jesús le pide otra vez y le dice ¿tienen ustedes algo de comer? ¿por qué será que cada vez que el Señor se va a glorificar nos pide algo? cuando aquel profeta Elías antes de hacer el milagro de la multiplicación de de que aquella harina de aquel aceite que estaba en la casa de la viuda le dijo dame a mi primero ve haz lo que tenías pensado hacer y dame a mi primero cuando la viuda lo que pensaba era comerse el único bocado y echarse a morir igualmente sucedió cuando Eliseo cuando Eliseo le dijo a la mujer ¿qué tienes en casa? entonces le dijo ella ah bueno lo que tenga un poquito y Dios siempre nos pide algo Jesús en la multiplicación antes de la multiplicación de los panes le dijo ¿qué tienen por allí ustedes? cinco panes dos pececillos más que esto entre tanto el Señor siempre nos está pidiendo antes de darnos antes de mostrarnos su gloria y en este instante le dice deben de comer y ellos gloria a Dios por esto porque ellos no fueron mezquinos sino que dice que sacaron parte de un pez asado y un panal y un panal de miel fíjese esto es importante porque ellos tenían allí recursos y le dieron al Señor de parte de un pez asado el pez tiene un simbolismo espiritual en la palabra de Dios Dios le dijo a Pedro Pedro a partir de ahora no serás pescador de peces en el mar de Galilea ahora voy a ser de ti pescador de hombres pescador de almas para el reino de los cielos y si algo el Señor palia de alguna manera su hambre su gran apetito espiritual es la sed de almas que se conviertan de almas que le reciban como su salvador personal tú eres parte de ese pez que el Señor quiere en esta hora consumir para su gloria y para su honra cuando nosotros los predicadores nos esforzamos como se hace a través de estos matutinos para predicar esto tiene un propósito esto no es nada más aparecerse aquí figuraba quién tiene el traje más bonito o quién habla mejor no esto tiene un propósito es la salvación de almas es parte de un pez que le estamos dando al Señor cada día ¿por qué no le dieron el pez completo? porque a este pez le falta un pedazo y ese pedazo es el que le vamos a dar a Cristo tú y yo esa parte de almas que faltan por ser ganada para el reino de los cielos esa parte de almas que todavía no le han conocido esa parte nos corresponde a ti a mí darle al Señor y decirle cada día Señor aquí tienes un pedazo de pez aquí tienes más peces Señor y dice que también le dio le dieron miel ¿qué es la miel? la miel nosotros no olvidemos que la miel el Señor los había introducido a la tierra que fluye leche y miel de tal manera que la miel es lo mejor de la tierra era parte de los productos de lo mejor de la tierra además de esto la miel no olvidemos que el maná tenía sabor a miel dice que era como hojuelas pero tenía sabor a miel y pues el maná es símbolo de la palabra pero también el profeta Ezequiel nos habla de que cuando Dios le dio a comer el rollo que él tomó el rollo y comenzó a comer Dios le dijo come del rollo y él comenzó a comer le supo el sabor que tenía era de miel y en el libro de Apocalipsis el ángel que le presenta el rollo a Juan también dice que al comerlo también sabía miel la palabra de Dios la ley de Dios es más dulce que la miel de tal manera de que ellos le dieron al Señor miel y pescado hoy en día Jesús está en esas personas que están allá en esos niños en esos ancianos ahí están nos corresponde a nosotros saciarlos de la palabra de Dios saciarlos del mensaje glorioso del evangelio de Jesucristo vemos que de alguna manera los políticos se esfuerzan para ayudar a la gente con sus casitas con sus que tengan medicina que tengan tierras que tengan otras cosas y eso está bien damos gloria a Dios por eso y Dios bendiga a los que lo pueden hacer mejor cada día pero a nosotros los predicadores nos corresponde saciar a esas almas de la miel de Dios darle a través de estos matutinos a través de la vigilia a través de las concentraciones les estamos dando miel les estamos dando palabra de vida eterna para saciar porque esto es la palabra del Señor la miel también es producto del amor y nosotros tenemos el amor de Dios amados hermanos en Cristo fue después de que ellos le dieron parte del pez y le dieron miel que ellos pudieron tener la revelación divina así que nos corresponde a ti y a mí traerle al Señor esos regalos aquellos magos reyes que venían del oriente se presentaron delante de Jesús con ofrenda no te presentarás con las manos vacías dice la palabra ellos trajeron oro incienso y mirra pero ahora vemos a los discípulos dándole al Señor pescado y miel que le has traído tú al Señor en esta mañana que le estás trayendo hoy en este día no ayer no en lo que tienes para mañana no hoy que le estás dando hoy al Señor que le vas a dar hoy al Señor hazte el esfuerzo sal a la calle visita al vecino predica la palabra gánate un alma y preséntate así sea como aquel niño que se presentó con una bandeja cinco panes y dos pececitos que permite el Dios todopoderoso que nosotros sus hijos sus siervos tengamos el sano interés de cada día poder presentarnos delante del Señor y decir hoy me gané tres almas hoy me gané cinco almas hoy me traje al Señor pan miel pescado la gloria sea del Señor Jesucristo aleluya hoy estamos hoy estamos estos matutinos están ganando almas estos matutinos están ganando almas amén Dios bendiga a mis hermanos en Cumaná estos matutinos Dios te bendiga linda estos matutinos están ganando almas la palabra del Señor vamos a presentarnos delante del Señor mire que maravilloso cada día aquí se le está dando al Señor no un pedacito de pescado aquí se le están dando maras llenas de pescado amados hermanos esto es como un barco de esos atuneros que pesca de arrastra eso viene arrastrando con todo con cherecheritos hermano con todo para presentárselo al Señor Señor aquí tienes y Él se va a continuar glorificando en nuestras vidas que tienes para dar hoy en esta mañana para el Señor no te presentes con las manos vacías gánate un alma gánate un niño gánate un anciano háblale de Cristo háblale de Dios preséntate delante del Señor con dulzura con amor con miel quita esa amargura ese odio ese rencor esa cara estirada ese corazón amargado de hiel de amargura todos los días la misma cara el odio el rencor el resentimiento quita eso y preséntate delante del Señor con miel con un carácter amoroso para nosotros porque acuérdate que lo que le hagamos a uno Jesús dijo lo que le hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hace a veces estamos esperando que aparezca Cristo donde estará Jesús para entonces llevarle el pescadito y llevarle la miel no ahí están tus hermanos ahí están ahí está Jesús en ellos preséntate con dulzura preséntate con amor amado con una vida dulce una de las cosas que hacen los judíos este que ellos creo que es cuando hay un nuevo año la fiesta de Rosa Saná ellos se presentan a manzana con miel y dicen que tengas un año dulce pues vamos a tener no un año vamos a tener una vida dulce delante del Señor hay gente hay gente que es áspera hay gente que es ácida hay gente que es picante hay gente que tiene otros sabores terribles pero tú y yo debemos de ser dulces que vengan las almas usted pone aquí un poquito de vinagre y si hay alguna avispa se espanta se va pero si usted coloca una gota de miel al rato usted va a ver esos rodeados de hormigas veces vienen asomando las abejas benditos y el nombre del Señor cuando tú eres una persona dulce la gente vendrá a Cristo por ti por el amor de Dios que hay en tu vida y va a venir la gente y la gente se te va a acercar y la gente se te va a congregar pero que van a hacer con un viejo repelente cascarrabia que está insultando maldiciendo y derramando juicios y aquel que se lo lleve el diablo aquel se va a ir secando lentamente aquel se va a ir acabando a medida que pase el tiempo la gente se te va a ir la gente se te va a correr preséntate con con dulzura preséntate con miel delante del Señor y tú verás la mano y la gloria de Dios sobre tu vida que Dios te bendiga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios verso 44 y 45 dice y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras una maravillosa enseñanza que la estamos analizando desde el día de ayer y se vuelve a tocar lo que es la parte acerca de la incredulidad de los discípulos quizás por el momento del dolor de la desesperación ahora vemos a unos discípulos llenos de gozo de ver cuando el Señor se les presenta y el lugar donde están todos reunidos más sin embargo el Señor tiene que utilizar muchas estrategias para que ellos crean firmemente en su corazón que Él es el que se les aparece en ese lugar para confirmar la palabra de que verdaderamente había resucitado doy gracias a Dios nuevamente de que las mujeres creyeron ciertamente también la palabra de Dios dice que ella se les olvidó pero cuando el ángel se le apareció a estas mujeres ellas se acordaron cuando el ángel le dijo acuérdense cuando Él les habló estas palabras cuando estaba con ustedes dice la Biblia que ellas se acordaron inmediatamente y comenzaron a salir a dar las buenas nuevas aquí vemos a los discípulos aún llenos de gozo estando con el Señor mostrando sus heridas mostrando su cuerpo ahora les dice que bueno que vamos a compartir el pan entonces para que crean verdaderamente que soy yo entonces vemos como el Señor les comienza a decir que era necesario que se cumpliese todo lo que se había dicho desde Moisés los profetas como Isaías revela claramente los sufrimientos el momento el momento el momento de agonía del Señor y vemos como aún en el libro de los Salmos nos relata las palabras proféticas de las cuales iba a acontecer el sufrimiento del Señor pero que importante y que maravilloso es la misericordia de Dios plasmada en nuestras vidas vemos que en el versículo número 45 dice la Biblia que el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras damos gracias a Dios porque este grupo de hombres y de mujeres que estamos en este lugar para la gloria de Dios ministrando la palabra dirigiendo una iglesia dirigiendo el estado la región donde Dios nos tenga pastoreando con la responsabilidad de enseñar la palabra es porque un día tuvimos el encuentro con el Señor y también nuestro entendimiento nuestros ojos nuestros corazones fueron abiertos a la palabra del Señor y aquí a los discípulos el Señor mismo dice la Biblia que les abrió el entendimiento para que pudieran entender que todo esto era necesario era necesario que quizás ellos tuvieran ese momento de incredulidad ese momento de tristeza de desesperación al no ver al maestro con ellos pero también es necesario amigo hermano o hermana que me estás escuchando usted que nos sigue a través de estos gloriosos matutinos permita Dios que el día de hoy la mañana de hoy que usted me está escuchando nos está viendo permita Dios que su entendimiento sea abierto para que le pueda conseguir el verdadero sentido de la vida que tiene que tener el ser humano sobre esta tierra no vivir la vida por vivirla no vivir una vida loca no trabajar para malgastar para no tener nada en esta tierra hay que vivir en esta tierra con los pies puestos sobre ella para que podamos rindar homenaje honor y respeto al Dios Todopoderoso vemos como los discípulos dice la Biblia que se les abrió el entendimiento yo doy gracias a Dios porque hoy puedo ver la vida totalmente diferente sé que la vida tiene un sentido en este lugar por algo Dios nos tiene en esta tierra para tener nuestro hogar para tener nuestro matrimonio para guiar a nuestros hijos en la palabra del Señor y también para cumplir con las ordenanzas establecidas por Él para predicar esta palabra porque nosotros también aunque no vivimos no presenciamos en esto eso lo que sucedió esos grandes acontecimientos pero creemos por fe creemos por la palabra de que todas estas cosas que acontecieron fueron también para beneficio de nuestras almas de nuestras vidas por eso nosotros testificamos de que Cristo vive por eso nosotros testificamos de que Jesús resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros por ti y por mí para que tu entendimiento se abra madrecita de familia padre de familia joven que tu entendimiento se abra a la luz de la palabra para que comiences a vivir una vida en rectitud delante de Dios todopoderoso y tu vida pueda cambiar ya no sigas esa vida que lleva rumbo al fracaso rumbo a la delincuencia rumbo a la muerte porque ese es el camino que ofrece este mundo pero el camino que ofrece de Jesucristo a través de este gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario es una recompensa maravillosa que tenemos al final de este camino porque tenemos una vida eterna prometida por eso hablamos esta palabra con tanta certeza con tanta verdad y con tanta credibilidad porque nuestro entendimiento se ha abierto a este mundo que Dios te bendiga toda la gloria y la honra es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo sigue diciendo y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día me impresiona mucho lo lo de las apariciones del Señor Jesucristo porque es importante saber que aquí está escrito que Jesucristo se apareció en carne y hueso estaba viendo un reportaje en una oportunidad que decía que Jesucristo se había aparecido en una palmera y la gente adoraban a la palmera que Jesucristo se había aparecido en una roca y la gente adorando a esa roca pero aquí el Señor demostrando que su aparición era real porque se apareció en carne y hueso pidió comida pidió pan y comió y comió ahora él les recuerda la palabra porque dudaban esta gente porque se habían olvidado de la palabra de lo que estaba escrito Jesucristo le dijo escrito está se habían olvidado de la historia de Israel de lo que había dicho el profeta Isaías de lo que se había hablado y Jesucristo le está recordando y le dice está escrito así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos recordándole la palabra que ellos conocían pero como se habían olvidado de la palabra hoy en día cuantas veces nosotros no nos olvidamos de la palabra cuantas veces nosotros olvidamos de lo que está escrito de las bendiciones que Dios tiene para nosotros pero sin embargo como dudamos entonces no nos acordamos de esa palabra es necesario que el Señor que alguien nos recuerde que está escrito que tendremos bendiciones es necesario de que aquí en estos matutinos nosotros le recordemos siempre a la gente a la palabra que si usted viene recibirá bendiciones lo que está escrito aquí la gente se había olvidado de la palabra y eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad hace el año pasado una persona llegó y me escribió pastor será verdad que se acaba el mundo ahorita el 21 de diciembre no sé cuándo fue será que se se acaba el mundo personas que todavía están en el evangelio y preguntan si el mundo se va a acabar tal día porque hay una profecía dicha por cualquier persona si está escrito bueno se acabará pero si no está escrito es la palabra que nosotros tenemos que entender que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde Gloria a Dios 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 Gloria a Dios